Si verdad nuevamente estamos aquí Aquí estamos Con este video nuevo verdad nuevamente aquí Siempre ahí verdad como Decimos verdad como buen salvadoreño Siempre poniendo ahí verdad un granito de arena Para hacer de bendición para Ingrid Y siempre verdad cuando nosotros damos Como dice a veces verdad que dice la palabra O mucha gente lo dice Que es mejor dar que recibir Cuando nosotros damos de corazón verdad Dios multiplica todo aquello que cuando nosotros damos las cosas Bueno ahí Ingrid verdad ella se siente afligida triste Ahí está verdad la medicina que le han dejado Ella lo poco que ha comprado verdad Lo que has comprado vos Allí este mostrar las inyecciones ¿Cuántas te dejaron? Me dejaron siete Siete inyecciones Siete inyecciones Pero catorce botecitos de estos Catorce Son dos botes por inyección Son dos botes por inyección ¿Dos te ponen cada cuánto? Todos los días Todos los días Por siete días Es un tratamiento Por siete días Es que me dejaron eso porque Bueno mi mamá anteriormente estuvo enferma de los riñones igual Pero ella todavía este Le dieron pastillas En cambio a mía no Porque ella la tenía avanzada ya O sea que ella después de la infección en las vías urinarias Se le desarrolló la infección en el riñón O sea es una infección más avanzada que la que le dio a la mamá O sea que a ella las pastillas ya no le hacen nada Por eso le pusieron inyecciones porque va directamente a la sangre Me ponen 160 miligramos Porque cabal como dice la Catherine Yo ya la tengo o sea exactamente en el riñón Que me dijeron que por poquito Y se me hacía la insuficiencia O sea que ella o sea la infección que tiene O sea un poquito más hubiera tardado O sea tal vez no le hubiera dado dolor ahorita Y un tiempo más Y le hubiera dado insuficiencia renal Y acordate que con algo así Es imposible sobrevivir más tiempo Y este ahí las inyecciones como se llaman Ingrid Y este solo ese es el tratamiento O vas a seguir comprando Vas a seguir chequeándote verdad Si voy a seguir Se llaman centamicina Centamicina del EP Esas son para la infección Para la infección Infección crónica se puede decir Porque ya es una medicina demasiado fuerte Y también vos me comentabas Que ya el riñón estaba expulsando sangre Ya estaba tirando 25 de sangre 25 de sangre Y ahí el doctor te dijo Que eso es peligroso verdad Muy peligroso Si demasiado Porque como ya no tira solo orina Sino que tira sangre también Y acordate que cuando orina sangre Algo de preocuparse Si cuando mi hermana me dio el examen Y yo lo vi que decía que sangre estaba tirada Y yo no lo vi La verdad Son enfermedades Porque uno no se las espera No se las ve venir Y ya cuando uno va a pasar Con su piel Y todo eso Un golpe fuerte Porque después de ser uno sano Y todo eso O sea Llegar a estar enfermo Y en tratamiento Todo eso Acuérdate que eso es bien difícil Y ahorita ya me puse 4 Porque son todos los días Solo me quedan 3 ya 4 te pusiste ya 4 inyecciones Solo me quedan 3 3 Después de eso Tengo que dejar unos 4 días 4 días Y volverme a hacer el examen A ver como si Y si necesitan más O A ver si te está funcionando Ese medicamento Ajá A ver Allí Katherine Que puede usted decir En esta hora Verdad Y Comentar Su opinión No pues Este Fíjate que la verdad Cuando ella me contó Porque yo el primer día que vino A ella De allá Del hospital Vine a verla Y me dijo que Ya le estaba tirando San Bernardiñón Y bueno Así ya Es una Enfermedad más difícil Y pues Este video No lo estamos haciendo Para causar lástima Ni aprovecharnos De las enfermedades Sino que estos videos Los hacemos Para que vean los suscriptores Que no todos Sonreímos así Pero siempre andamos enfermos Porque a veces Nos vemos contentos Y todo eso Pero en casa Nos morimos de dolores O cosas así Porque por lo menos Ella empezó con un dolorcito Así suave Y andaba sonriendo Y todo Y ahora Este Ya la votó Así que No hacemos estos videos Para causar lástima Ni nada de eso Si usted quiere ayudar Pues lo puede hacer Con voluntad Y pues que nazca En su corazón Y diga Yo voy a ayudarla A ella Con económico Ya sea Para viver Pero es lo que sea Pero todo es bienvenido Así que no lo hacemos Para causar lástima Sino que Para que usted Pueda ver Que hay personas Que necesitan Anderson Pues si un suscriptor Quiere apoyar a Ingrid Porque yo sé Que lo necesita Mucho Yo sé Que Dios Lo va a recompensar Más Y vos ¿Y vos qué Puedes decir ahorita En tu aflicción En tu necesidad No pues yo La verdad Solo que Si alguien De buen corazón Tiene La manera Los recursos Y tiene la voluntad Pues Puede hacerlo No es fuerza Como dijo Catherine No es para causar lástima Solo es para ver Que cuando A veces uno O sea Lo ve en videos Felices y todo Pero Cuando uno Ya fuera de cámara Ya es otra cosa Porque la verdad Yo si Ando caminando Y todo Pero soy Estoy afligida Porque como Ya a ver Después de esto A ver qué va a pasar Con uno Con las enfermedades Se hace fuerte Porque Por lo menos Yo el dolor de cabeza Y en las noches Que si lloro Pero en el día Ando así Por más dolor de cabeza Que ande Pero o sea Uno se hace fuerte Con las enfermedades Para no causar lástima A la gente Así que Este Es difícil La verdad Una enferma Así Imagínate Ya casi Tener insuficiencia renal Así que Es difícil La cosa O tal vez Muchos Pero tal vez Dicen Bueno Tal vez Están haciendo Este video Como dijiste Vos ¿Verdad Catherine? Por lástima O porque quieren Que les ayude Este En estos casos No se puede jugar Con enfermedades Porque las enfermedades Sean como sean No se le desea Ni al peor enemigo Si no se le desea Y no se puede decir Jugar Que yo voy a decir Bueno Voy a decir esto Que estoy enfermo ¿Verdad? Porque son cosas serias Y este Podemos allí Verdad Ver a Ingrid Ella Es una persona Verdad Bien alegre Y todo Verdad Ella Ella tiene Todo Verdad Allí Que siempre Está ahí Apoyando Verdad En las grabaciones Como les decía Lo interior Verdad En otro video No hay que ver A quien se le ayuda Sino que Ver las necesidades Que se ven Que mostramos Que hay Porque aquí En El Salvador Hay muchas necesidades De allí Anderson Unas Palabras Bueno Un saludito A todos los suscriptores Que siempre Están apoyando Y bendiciones Y que apoyen A Ingrid Ahí Este Katherine No pues Si usted Quiere Y puede Apoyar a Ingrid Pues no duden En hacerlo Y pues Dios Recompensa La buena obra Que usted hace Siempre Así que Si usted Quiere Y puede No duden En hacerlo Que Dios Se lo va A recompensar Al doble O al triple Así que Bendiciones Para usted En su trabajo En su familia Que Diosito Siempre esté con usted Lo cuide Y lo guarde En su camino Donde quiera que ande Y pues Bendiciones Para cada uno De ustedes Si Ahí Como mencionaba Katherine En verdad Te pueden llamar Ahí Al teléfono Del Al teléfono Ahí del canal Y también Tenemos otro Número El de que Estamos ahí Que tenemos Las grabaciones Este Puedes darlo Katherine Allí De este teléfono No cargas El teléfono Bueno Allí Verdad Este O si usted Quiere comunicarse Directamente Con ella Ya les puede Dar Si Les puede Dar Allí Verdad Decir Tu número 60 55 37 50 Repetir 60 55 37 50 Bueno El número Es de Ingrid Por si usted Quiere Puede decir Este Quiere ayudarla Pero me quiero Comunicar Directamente Con ella Ese número Le pueden Llamar O Whatsapp También usa Ella Con ese número Y también Ahí A veces Decimos El número Y también Podemos Decir El área Verdad Que a veces Muchas Muchas Personas Al vez No saben El área De aquí De El Salvador 503 Y luego El número 503 No va A 00 Solo 503 Si Si no te Aparece Con 503 Puedes agregar El 00 Se puede agregar Allí Primero Verdad 00 Y 503 Y el número Pero si no te Aparece Solo 503 O Mas 503 Y el número Bueno Allí Verdad Este Ya nos Vamos Despidiendo De este Video Aquí Verdad Con Una tristeza Verdad Ahí en el corazón Pero siempre Ahí para adelante Como decimos Los salvadoreños Esperando Verdad Esa buena Causa Esa ayuda Esperando Que Diosito Bendiga A todos Aquellos Que van a ver Este video Hay bendiciones Para todos